Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es un gusto poder saludarlos en esta ocasión. Vamos a trabajar nuevamente un tema bastante interesante, una curiosidad que tiene lo que es el mundo de la biología. Obviamente sabemos de que en biología podemos estudiar algunas características específicas del cuerpo humano. También algunas curiosidades que presenta nuestro cuerpo. Entre las tantas curiosidades que hemos estudiado, que las tenemos en el canal, que los invito a que lo vean, tenemos lo que es el ejercicio, el dolor en la mitocondria, el dolor que ejerce el ejercicio, el cansancio, el esfuerzo, el trabajo. Pero ahora vamos a trabajarlo de otra manera. Tenemos en el canal un video dedicado a la mitocondria, que está específicamente en la mitocondria y el ejercicio, o sea el dolor muscular, pero ahora lo vamos a hacer al contrario. Nuestro tema del día de hoy es ejercicio y dolor muscular. Ahora, a veces suena contradictorio, porque si ya tenemos sabido que la mitocondria es la que ejerce el dolor en el ejercicio, la que ejerce el ejercicio en la célula para tener la resistencia y todo lo que necesita nuestro cuerpo, entonces este tema estaría contradictorio, ¿verdad? Pero en biología a veces hay cosas contradictorias, que es lo que vamos a ver. Sabemos de que para entender lo que es en sí el dolor muscular, después del ejercicio, durante el ejercicio, debemos de practicar ejercicio. Como deportista que soy, practico lo que es atletismo, creo que han visto algunos videos en el canal, puedo darles fe y veracidad, que a veces el mismo cuerpo exige reposo, el mismo cuerpo exige un poco de descanso, el cansancio que ejerce el deporte, el ejercicio, después de trabajarlo, después de ejercerlo, durante se está ejerciendo, pues a veces lastima un poco el cuerpo. Podemos sufrir de desgarras musculares, podemos sufrir de dolores intensos musculares, en los huesos también se puede sufrir el dolor intenso. Pero ahora a nivel biológico, comparemos lo que es el deportista y lo que es el trabajo del biólogo. O sea, la persona de ciencia comparado al mismo tiempo con lo que es el deportista. ¿Cómo lo define el deportista y cómo lo define lo que es el biólogo? Son curiosidades que tenemos. Bien, sabemos nosotros de que todo lo que es el ejercicio está producido por la mitocondria, pero obviamente pues va a ejercer ciertos cambios dentro de nuestro mismo cuerpo. Vamos a decir de que, bueno, el dolor muscular durante el ejercicio lo podemos definir de la siguiente manera. Los dolores y malestar musculares agudos que se presentan generalmente horas después de efectuar una actividad intensa se adjudicaban o se puede pensar que estaba adscrito a lo que es el ácido láctico. Se sabe que éste se produce en grandes cantidades durante el ejercicio vigoroso. Parecería, bueno, algo ilógico, hay que reconocerlo, parecería algo ilógico pensar que el ácido láctico genera la acidosis característica de los tejidos musculares. Sin embargo, podemos decir que se ha descubierto que este compuesto no se encuentra en estado ácido, sino que en forma de sal. Esta sal es conocida como lactato. Como una base, así que no podría acidificar los tejidos agotados. Muy bien, por lo general, cuando estamos en cualquier práctica, de cualquier ejercicio, de cualquier deporte, bueno, genera una intensa cantidad de sudor. Aparte de que obviamente se genera una intensa cantidad de sudor, sabemos de que el corazón se agilita, o sea, palpita el triple, el doble de lo que palpita normalmente. Eso va a hacer a que el pulmón se abra y se cierra más rápido para la respiración. Y la respiración, obviamente, que tenemos por vida de la nariz, sea un poco más intensa. Y a veces hasta necesitamos respirar, obviamente, con la boca. Por eso se cansa un poco más el deportista. Recomendamos a nivel de deportistas respirar por la nariz, o sea, inspirar por la nariz y exhalar por lo que es la boca para hacer una buena respiración. Ahora bien, a nivel biológico, antes considerábamos de lo que es el ácido láctico, el encargado de lo que es la acidosis. Era el que se encargaba de producir el dolor intenso muscular. Pero estudios se han trabajado, han realizado investigaciones, tanto a nivel de deportistas, como a nivel fisiológico, como anatómico y citológico. Y han demostrado que no es así. Este ácido no se encuentra en forma ácida, lo que se encuentra en forma de base, como una sal. Y esa sal, la tenemos aquí, como sal llamada lactato, ¿verdad? El ácido láctico va a producir la acidosis, era lo que se creía, pero esta sal se encuentra en estado de base, como un lactato. Ahora, una curiosidad que vamos a ver ahorita que hablamos a parafacial. Por lo general, se recomienda practicar el deporte, siempre lo he recomendado, teniendo una buena cantidad de hidratación. Un suero fisiológico, agua pura, que es lo mejor que podría haber, un jugo natural o una gaseosa. Y las gaseosas, pues se recomienda la mineral, que es el agua de excelencia por deportistas, no contiene preservantes, colorantes, azúcar, es agua natural con gas nada más. Y nos da una buena sensación para la pérdida de líquido que estamos perdiendo. Pero podemos reafirmar nuevamente nuestra teoría. Podríamos decir que sabemos de que durante la sobrecarga de ejercicio, la respiración celular, aerobia, no genera suficiente rapidez. Los ATP que necesita el músculo. Debido a esto, la glucólisis se convierte en el mecanismo principal de la producción de ATP y lo hace a gran velocidad. Como este ATP es usado rápidamente, su hidrólisis produce grandes cantidades de iones hidrógeno, que es el principal responsable de la disminución del HP en el músculo. Y por lo tanto, por lo tanto de la acidez que va a provocar, o que provoca, más bien dicho, que provoca el dolor muscular intenso. Muy bien. Aquí lo tenemos medio, en una media ecuación, o sea una media síntesis. Tenemos de que los ATP que nosotros necesitamos, obviamente no van a ser lo suficientes. La glucólisis que está en ese momento en estado, para mí sería en estado fermentativo, o sea está fermentando. Porque no tenemos alimento en el cuerpo. Recordemos de que cuando estamos haciendo ejercicio, no estamos comiendo al mismo tiempo. Podría provocar tal vez un poco de mareo, vómito, más cansancio, más sed, ¿verdad? Entonces, obviamente se practica el deporte sin estar consumiendo alimento. Eso va a ser de que la misma azúcar que tenemos en el hígado, genere más azúcar, para tener la energía necesaria. La mitocondria va a trabajar más, como está explícito en el video que tenemos, que les invito a que lo vean. Entonces, el ATP que tenemos ahí no es necesario, ¿verdad? O sea, necesita más ATP, para que el músculo se abra, se cierra y esté fuerte, para poder producir la cantidad de fuerza necesaria que nosotros necesitamos. Ahora bien, el ATP que tenemos va a producir, obviamente, una gran cantidad de iones hidrógeno que tenemos aquí, que va a ser el responsable, obviamente, de la disminución del pH. Sabemos de que el pH no es más que la acidez y la alcalinidad del cuerpo. O sea, la cantidad de sudor que estamos sacando en ese momento, ¿verdad? Entonces, si tenemos una disminución de pH, ¿verdad? Eso va a hacer a que tengamos un dolor intenso. Por eso se recomienda hidratarnos antes, durante y después del ejercicio. Eso es a nivel biológico, a nivel anatómico, a nivel fisiológico. Ahora, a nivel deportivo, como les vuelvo a repetir, en el deporte que yo practico, que es atletismo, nos exige una cantidad algo grande de lo que es la hidratación. Porque, obviamente, estamos corriendo a una gran velocidad intensa, ¿verdad? Entonces, el músculo se está contrayendo. La mitocondria está ejerciendo el doble, el triple, hasta el cuádruple. Está creciendo de mecanismo celular para que tengamos la fuerza para poder soportar la cantidad de kilómetros que vamos a correr. Entonces, en este caso, en cualquier ejercicio, no precisamente en el atletismo, cualquier ejercicio, el dolor intenso, como lo hemos especificado, es causante por la mitocondria. Pero, ahora, ya estamos explícitos de que la sal lactato que tenemos aquí, no produce la cantidad de ATP necesaria. Este ATP va a producir una gran cantidad de iones hidrógeno, que es el responsable de la disminución del pH, que va a ser el encargado de sufrir el dolor intenso, ¿verdad?, durante el ejercicio. Durante y hasta después del ejercicio también, lo que es algo curioso. Durante estamos haciendo el ejercicio, el deporte, no tenemos dolor. A menos que nos demos un golpe, algo fuerte, pues sí sentimos dolor, hay que reconocerlo. Durante lo estamos ejerciendo, no tenemos dolor. El dolor viene después de haber terminado la práctica del ejercicio. Algo bastante curioso, ¿verdad? De esta manera, pues, los dejo con la inquietud en biología. Siempre hay una curiosidad, siempre hay algo nuevo que aprender, algo que dominar. Como fue el día de hoy, ya vimos el dolor, el ejercicio y el dolor muscular. Ya tenemos el dolor, el ejercicio en la mitocondria, en el canal también. Y, pues, quedan curiosidades, ¿verdad? ¿Qué músculos son los que se lastiman más? ¿Qué podríamos hacer para evitar que el dolor de la mitocondria no ejerza tanto dolor intenso, entre otras que son? Gracias por su atención. Los veo en una siguiente oportunidad. Posiblemente, adjuntemos algunas imágenes deportivas. Y, posiblemente, se puedan dar ustedes una idea de cómo es de que se puede ejercer un buen ejercicio, un buen mecanismo para tener una mejor fuente de hidratación, una mejor fuente de práctica del deporte. Les da puesta atención y los veo en una siguiente oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!